Bienvenidos a Borderlands 2 con Joy y con Juanpe. Acabo de cargarme un poco lagueado, pero no hay nada que nos solucione abriendo la caja. No tengo la llave, creo que la gasté, la abrimos, no se, creo que, va da igual. Ahora deja la saga perra si vamos a hacer alguna misión. No si, espérate que aún voy lagueado. Si, si, yo también voy, nada más empezar voy un poco lagueado, no sé por qué. Vale, ya. Aceptamos todas las misiones, no? Si, si, ya las aceptamos todas. A ver, tenemos para hacer, déjame golimmear. La de la historia, que eso lo haremos luego. Los asesinos, el juego de los nombres, que es cazar a todos los simios, que esta no la pienso hacer. Porque esta es un puto rollo. Si, hay algunas que son... Y misterio médico, que este es el del Dr. Piedad. Que no está mal. Ah, la del... Si, vale, esa es la de la arma esta chunga. Una arma eridiana de esta chunga, si. Vamos a los asesinos, primero? Si, por mi si. Pues vamos. Que esta era... Bueno, cuando me la hice era jodidilla, no se si ahora. También es que me la hice yo solo. Déjame ver si tengo algún traje, alguna cosa. Es que no me acuerdo. Ya era la última vez que jugamos, la verdad. Han pasado dos días o tres y eso es mucho tiempo. Es que juegas poco. Pues si es que estoy muy perro y tengo que renderizar. Ah, dios, que lagazos me dan, macho. Este pueblo está en demonio. Pues así me voy, si es que da lo mismo. Ya encontraré un traje que me mole. Ya, yo paso de cambiar, mena. Voy a ver si tengo algo en la mierda esta. Ah... Tengo un modelo de comando, la off de Vladoff. Este puede ser interesante. Que me sale... Con los otros personajes... Esto básicamente es una cosa que puedes usar para cambiar objetos entre personajes tuyos y... Los trajes y esas polleces. Pues me los voy a... Poner. Y voy a verlo, porque la off de Vladoff no es una de las que molaban. Me salen las tragaperras, por cierto. La tragaperras es buena. Yo me dejé aquí con la... Con la sirena modificadores de estos de clase. Súper chicos. Ah, y tenía un par de trajes de la sirena. Luego te los doy con otro personaje. Cuando estemos. A lo mejor los tengo desbloqueados, eh. Que no lo... Tengo bastantes trajes ya. A ver. Espérate, me tengo... Coño. La madre que me parió. La barba se ha vuelto hiper negra, macho. Parece teñía con betún. Y no veo la off. Es una lástima. Ah, míralo. Ahí está, en la mochila. Yo soy muy mongo, macho. Me he dejado un modificador, pero claro, hasta el nivel 36 no lo puedo usar. Así que tira y busca. Paso, tío. Estos trajes son muy turbios. Me voy como estoy. De normal y ya está. Eh... Vamos al viaje... No, espera. ¿Dónde coño tenemos que ir? Por aquí. ¿Salimos andando como las personas? Sí, claro. Que no recordaba si había un viaje rápido para allí. Sí, pero cuando la ciudad está donde tú ya sabes. Nunca. Macho, falta New Heaven. Como me molaba esa ciudad. Pues no estaba mal, pero tampoco te crees que tenía tanto, la verdad. Tenía el carisma. Y tenía muchos sitios para subirse, lo cual es bueno, pero... Pero está tan bien. Lo que pasa es que no nos dedicamos a subir a los tejados últimamente. Siempre reguardando. Siempre. Siempre. Vale. ¿No llevas pistola? Eh... ¿Para qué tener una escopeta? Bueno, no, sí. Supongo que llevaré pistola. Para asesinarlo. Ah, escállate. Bueno, sí. Había que hacer... Esa nunca la completé. Bueno, que lo hice yo solo y no tenía camper. ¿Tú tienes camper? Sí, camper tengo. Vale. Pues vamos a ser chunga. Es una misión turbia que hay que matarlo de ciertas formas para... ¿Qué te dan de especial? Si los matas bien. Armas. ¿Te dan armas? Claro. Yo no saber. Armas y bastante buenas. Dios macho, no se me va el lag. Conducir va a ser una risa. A ver, camuflajes. Morado neón. El neón no lo tiene por ningún puto lado. Es una mierda de color. Ya es lo mismo. Tú pon el coche. Ponlo. ¿Y si no lo genero? ¿Qué te parece? Espérate, ¿qué? Le he puesto un arma de mierda. Así mejor. Ya está. Yo conduzco. ¿Y si me subo encima mientras se está generando? Cuidao. Madre mía. Como pi... ¡Dios, Dios! ¡Aaah! Madre mía. ¿Qué haces? He encontrado un botón de poner la cámara para atrás y salió loco. Eh... No recuerdo dónde miras tengo aquí. Voy a tirar por aquí de forma aleatoria y donde hoy lleguemos. Yo sí que lo he hecho esta mañana. Por la derecha. Por ahí. Nunca. Macho. Estúpido guardado. Oye, esto... Los misiles están atravesando la puerta. Ah, vale. Ahora. Los estoy tirando... En el espacio-tiempo. Esta zona no la habíamos ido todavía, ¿no? Bueno, si es que claro. Como ya no... Ya no distingo entre lo que no estoy grabando y lo que sí estoy grabando, esto es un poco extraño. Yo sí lo distingo. No, esto no lo habíamos entrado aún. Claro, si todo esto que estamos visitando va a ser nuevo. Y los skags también son nuevos. A ver... Eh... Ah, los asesinos. ¿Qué coño está lo... Ah, vale. Ya recuerdo. Buah, era chungo. Ya que estamos, deberíamos hacer... El cerdo... Aquí tenemos una misión. El cerdo feliz. ¿La del cerdo la vamos a hacer? No, cogerla. No puedo ver las escalaciones en el mapa, tío. O sea... No lo comprendo. Deja de disparar. No puedo. Además, me dan un color para el coche y eso es más importante. Los ojos rojos nos están matando. Si luego los puedes comprar. Si da lo mismo. ¿Ah, sí? Claro. Lo que no puedes comprar son los trajes para ti. ¿Dónde compras los trajes del coche? Eso no lo he visto todavía en la historia. Es que no he llegado a una puta mierda. No te creas que me lo he pasado ya, como tú. Por eso mismo tienes que jugar más. Pero que soy muy perro. Oye, que aquí no es. ¿Dónde vas? ¿A ver aquí? No es en esa... Me he confundido, perdona. Entonces hay otra misión que se hace aquí. Porque yo recuerdo que había una misión que era chunguilla. Lo que deberías hacer es ponerla... Estaba seguro que era aquí. Ah, no, 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 no. Yo creo que sí que es aquí. Lo que pasa es que se ha actualizado la puta misión. ¿Por eso? Para decir, no sé, ibas a hacer el mongo por ahí. ¿Dónde...? Eh... Asesinos. Sí que es aquí, míralo. Ah, vale. No confías en mí, Juan Pedro. No, es que era una cueva cuando he estado yo esta mañana. Era una cueva, mis cojones. A ver si... Bueno, yo la vez que lo hice era aquí también. Ibas a morir. No tienes el poder de... No he recordado que he tenido una escopeta de estas explosivas. Es que molan un montón. Pero revivo. Si me lo dejas... ¿Revives? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Si no estuviera tan bizco. Bien. Lo que me jode la mitad de las escopetas macho gastan más de uno de munición. Pfff. Torreta, sálvame. Mata a alguien. Haz algo. No tengo nada. Coño, Juanpe, tío. Qué susto me has dado. Está un tío con el lag warpeándose delante mío con una exclamación roja en la cabeza. Te digo, dios no, ya me han descubierto. Así, chan, 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 chan. Me distingo bastante, creo yo. Mentira. Ahí va, que hay un cabronazo aquí. Ya decía yo que me quitaban mucho. Sí, hay muchas cosas. Es que me ha matado el puto nómada. Ven aquí, nómada. Hostia puta. Vale, plan B. Vale, B. Coño, este no lo había visto. Le ha dado una vuelta, Juanpe. No le estoy apuntando una puta mierda. A verla. Vale, ya está. No se podía disparar mientras estaba reviviendo, ¿verdad? Solo para confirmarlo. Es que a veces me va a dar entrar ganas de él de disparar y no voy a revivir una mierda. ¡Joder! El psicópata ese tenemos que hablar ya, en serio, con él. Buenas. Voy a hablar con la torreta, anda. Que a mí me da la risa. Revíveme. Voy a intentarlo, pero a mí me da mis 17 de vida. Ya lo veo, ya. Se está centrando en ti. Ya está, no ha pasado nada, ¿no? Su padre. Oh dios, que eso explota. Esa es otra arma, macho. Ah, a ver, si tengo un revólver de estos. No me acordaba. ¡Yija! Hombre, nada de que salpista, joder. Pues si tienes revólver, mejor. Los revólveres estos son la hostia. Así podemos matar al pavo este a pipa. Coño, eso tenía que quedar al pizcajo. Y tengo que subirme un nivel. Pero antes, rapiñalo todo. Es más, sigue habiendo enemigos. Qué cojones. Alguien nos está robando el coche. Mira el punto. No, lo estarán petando. El coche es el enemigo, Juan P. No hay nada que hacer. ¡Míralo! ¡Mía! ¡Mía! Nos estaba dejando un regalo en las huellas. Estaba meando. Estaba marcando su territorio. Ahora ya no podemos coger el coche. Legalmente le pertenece. A lo perrete. ¿Lo ves como era en la cueva hasta de mierda? Pero que no es una cueva. Es una puta puerta, tío. O sea, es un edificio. Míralo. Edificio. Fábrica. De hecho, pone... South Pau. No sé qué. Vapor y poder. Es un buen logo para la compañía. Ahora, si no recuerdo mal, en este edificio había... Ah, no. Es una vez que entremos. Vale, entremos. Yo esta mañana recuerdo que era así como una cueva. Sí, bueno. Fabrica cueva. Típico edificio subterráneo, turbio... No sé qué coño es. La verdad. Si quieres que te diga la verdad. En este juego la mitad de las cosas no tienen sentido. Vale, pero... Cueva... Cueva no es. ¿Cómo era el nombre? ¿De Steam Punk? No, no. Lo ponía fuera incluso. Steam y Power, no sé qué. Vamos, sí que es como energía de vapor o... Yo qué coño sé. Mientras me seguiré subiendo puntos de esto. A ver, rapiñalo todo. No quiero... O sea, si entro después en la habitación quiero verlo todo abierto. Todo. Si he encontrado cuatro de iridio. Eso es bueno. Ah, eso es bueno. Pero no has abierto todo. Podría haber más. El eridio... El eridio es importante. ¿Quién está hablando? Me estás... Nada más, nada más. Nada más que robar. Vale, espero que no. Ya lo ves, esta arma ya es mejorcilla. Ah, vale. El primero había que matarlo con una pistola, ¿no? Pero matarlo que espera que salga mientras que la torreta haga lo suyo. Bien, Juanpe. Le has pegado un cabezazo bueno. Te interpones entre el camino de mi torreta. Nunca. Quiero balas. Muchas balas. Quiero enemigos, que todavía no mata a nadie. Joder. Psicopata cabronazo. Ven, Juanpe. Ese para ti. Déjamelo. Yo le muerdo. ¿Dónde está? Para no verlo. Dios, qué hostia me ha soltado. Qué hostión. Vamos, torreta. Joder. Esto podría tardar un poco más en recargar. Payum, 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 payum. O sea, es... La torreta tío es la polla. Porque la gente se pelea con ella. En lugar de con nosotros. Tiene una afición, macho. Ven a que tenga el traje de Dior. La marca esta me lo pongo, macho. Molan un montón. Ah, mira, está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Mierda. Ya lo he visto. Voy a sacar la pistola. A ver si... Esto no es una pistola. Creo que tira una grada. Un 3-VM. Sí, es posible. Ahhhh. Estoy ardiendo. Joder. Ahhhh. Bueno. Muere, hijoputa. Encima se pone atrás una cobertura el cabrón. No, no, no. Es que no hay huevos. Ven aquí. Nada, nada. Le quito 62. Muérdele. No, no lo veo. La culpa es tuya, Juan Pedro. No sabes sobrevivir. Pero si lanza el clonito 2, tío. Da igual. Eso es super falso. Eso es a la torreta no. A la granada que te ha tirado no se lo dices. No me ha matado la granada. La granada me ha dejado sin escudo. Yo mira, hablando de granadas. Necesito. Munición. Dame, 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 dame. Ya. A ver, voy a poner la torreta y cuando esté a punto de morir la quito. O algo así. Necesitamos matarlo porque este se está riendo de nosotros. Y es el primer asesino que es el que menos cuesta, supuestamente. Se ha recalado todo el escudo, por cierto, para tu información. Con nada. Con lo que se encarga la torreta yo paso. A ver, con esa vida le matamos, ¿no? Voy a quitar la torreta que no la mate. Que tú. Ya baja. Hijo puta. Estoy ardiendo. Y bailas. Y trece de vida y ya muerto. Se ha desgraciado. Digo, con esto lo mato. Pues no, macho. Mira por qué vida que le quito. Joder. Da igual. Deja de intentar revivirme. Si le queda un pizcajo ya lo mato yo. Venga. Tú. Ah, sí. Los dispositivos. Estos molaban un huevo. Oye, pero no ha dado arma. A mí me dio arma. Espérate que aún no nos ha puesto la... Oye, ha cambiado. El siguiente asesino. Son cuatro. Pues es que esto lo hemos hecho mal. Pone francotirador. Este es el siguiente, tío. Este era con pistola. Ah, vale. Este lo hemos hecho bien. ¿Por qué no da arma? Pues porque a lo mejor te flipaste y no dan arma a todos. Que sí, coño. Que es aleatorio seguro. Que hacerlo bien seguro que te da más recompensa al final y ya está. Pues el primero me dio arma seguro, eh. Bueno, el de francotirador te vas a tener que encargar tú. Ya, ya. Dios bendiga América, macho, con este arma. Así vamos, saludar a la bandera a todos. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? A un barrio. Que tenía gente detrás. No, gente. No. Pues lo he matado yo. Ah, no lo he visto. Tiraré granadas ahí. Uh, oh. Yo también se tira granadas. Cachondo. Macho, que me ha quitado toda la vida. Y el escudo y todo. Joder. Ojalá pudiera recargar un poco más rápido, macho. Luego tengo que subirme los puntos de cabronazo esos. Ah, vale. Que tengo aquí al asesino. Ah, es verdad. Es el asesino. Tiene un escudo. Pero mira, el barrio eléctrico le va a hacer gracia. Socorrito. Vamos a ver. Uh, ha fallao. No, aquí no hay nadie. No dispares. Gracias. Unas cuantas de regalo. Espérate con la torreta, por el amor de dios. Por si me lo mantienes... Bueno, habrá que quitarle más. ¡Ese pelea con la torreta! Joder, esto era mucho más fácil con... Vale, adiós torreta, me voy. Que te follen. Paso de todo. Dios, pero no le quito una mierda. Sí, ya. Vamos a trabajar la vida entre los dos. Que te digo, le suben la vida una exageración en multijugador, tío. Es ridículo. Y que coño me ha matado. Asesino Oney. No, 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 déjame, 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 que voy a matar a un moña de estos pequeños. Pues sí, matalo porque a base de toretes me ha ramblao. Me van a matar. ¿Cuánta gente hay ahí dentro? No lo sé, tío, pero voy a tirar granadas a casco porro. Oye, no me han dejado ni correr. ¿Has visto que me ha...? No, no he visto nada, estoy ocupado. Me ha matado. No, que te ha matado, te ha rematado. No, pero me ha metido un topetazo y me ha tirado por el barranco. ¿Qué dices? No lo he visto. Aquí, fresquísimo. A ver, mata a los... Ejoputa el suicida. Oye, tío, o sea, hay una pared entre tú y yo, no puedes matarme. Ah, y se ha recuperado todo el escudo. Coño, que bueno el psicópata. Bueno tío, yo voy a emigrar aquí de dentro. Vamos a cagarnos primero a todos los paquetes, a todos todos, y ya está. A ver, está ahí. Voy a tirarle la granada un rato. O sea, la granada a la torreta. Y una granada también, ya que lo he dicho. Para no faltar a mi palabra, que un caballero no debe faltar nunca a su palabra. Es que me quita el escudo de una hostia. O sea, a mi me quita el escudo con mirarme. Hay veces que pongo una pared de por medio y aun así es como, eh tío, estás casi muerto. Y yo, bueno... Porque me lo dices tú y me lo creo, pero... Pero no lo entiendo. Bueno, Juanpe, ahí ya con esa vida te deberías intentar encargar tú. Que si no a lo mejor lo mato sin querer y no quiero. Muere. Es que mirad, le quitó 123 de mierda con el camper. Pues espérate que le baje un poco con la pistolita o algo. No, 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 déjalo. Ahí con esa vida, tío, tendría que estar muerto. Es que este tío, este tío yo no me lo hice porque no tenía camper. Pero aunque lo había detenido, creo que no hubiera podido. Buenas. Ah, me ha pegado. Ya está. ¿La has matado? Sí, sí, sí. Guay. Dispositivo eco. Y ese tampoco da arma, ¿pero esto qué es? Por culpa tuya. Eh, mira. De hecho, aquí está. De hecho es una pistola cojonuda. De hecho es una Jacobs. ¿Cómo van armas? Diatela si quieres. Bastante mejor que la que tengo. No podéis vencerlas cara a cara. Es que me gusta llevar SMGs y rifles de asalto. Me gustan pistolitas y escopetas. Bueno, depende. Algún fusil de asalto. Yo sí. Vosotros no. Vale. Aquí es... ¿Qué haces? ¡Hala! ¿Qué ha pasado? He creado un suicida o algo. El desgraciado. Vale, por aquí siempre me pierdo. No sé nunca a dónde coño tengo que ir. Pues al circulito del mapa. Seguro que tirarme aquí abajo es la solución. No. No lo parece. Sí, al circulito del mapa. ¿Ves? Intenta ir por ahí. Atravesa la pared, Juanpe. Como un espectro. Sígueme, sígueme. Me ha quedado una vuelta acojonada. Me parece que por aquí sí. Se ha abierto una puerta por aquí. Pues es lo que yo te decía, Juanpe. Que es por aquí, cojones. Y luego te van a respawnear aquí cuando mueras. Y te vas a volver atrás sin querer. Como hice yo. Y me quedé perdido como un estúpido. No, sí. Yo esta mañana aquí me han matado muchas veces y... Aquí son unos cabrones. Parece que no. Pero si ya te dije que esta me costó un huevo. Por lo menos solo me costó un huevo. Aquí por lo menos podemos revivirnos un poco falsamente. Cuerpo a cuerpo. Yo tengo mucho daño cuerpo a cuerpo. Debería cargármelo yo. Ah, bueno. Yo también. No voy mal. O sea, le metemos una paliza y ya está. Pero sí, tú quitas mucho más cuerpo a cuerpo, seguro. Yo puedo hacer así... Vamos a ver... Ángulo muerto del ojo, eh. Ah, es que estaba abriendo cajas. Que es lo importante. Espera, espera, espera. Torreta, ven conmigo. No, no, no. La pistola no está mal, pero... ...pa la distancia medianamente lejana no vale una puta mierda. Eso suena mal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí va, no, disparo un poco al azar, así, granadas, coño, ¿tú dónde sales? ¡No, qué su-! ¡Aaah! ¡Siete de vida! Y con Slug. Por si acaso no me mataban de una, ahora me matan más de una. ¿Qué tal el barril ese que había? Pues seguro, no, me ha explotado un suicida y además creo que había un barril de Slug al lado o algo así, o sea que genial. ¡Uh, ahora son dos de vida! ¿Dónde está la gente? ¡Ah, vale! ¡Déjamelo! ¡Ah, vale! ¡Ni lo había visto! Hay un merodeador al lado de la puerta y me inquieta. Ahí detrás. Este jefe se parecía mucho a los... ¡Aaah, no! Una bala perdida por fin me dio. Era cuestión de tiempo. Me da justo. De tiempo de clon para revivir. ¿Está bien por ahí el jefe o todavía no? Aún no. Lo que me jodía no era el jefe, era el cabrón con el que salía. Que sale con un gigante estos cabronazos, como se llamen. ¿Sabes? Me han matado por culo, voy a tirar la torreta porque esto no tiene futuro. Perdón, 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 perdón. Ah, lo has matado tú. Sí, ya te digo que cuerpo a cuerpo quito una salvajada. Végalo, ahí están. El supervisor nómada este. Es el que más me jodió. Vamos a centrarnos en él para poder pegarle cuerpo a cuerpo al otro, pues no es imposible. Vale, mi torta se ha ido a la mierda. Dejar asesino en paz. Pégale al gigante. ¿Dónde está? Al nómada... ¿Cómo se llame? Macho, qué incordio de asesino. Ya está. Vale, bien. Ahora, ¿dónde está? Joder. Vale, como que no me ha visto. Se está centrando en ti. Pégale, corre. Pégale. No. A ver, voy a tener un par de escopetazos así. Au. Macho, no falla una granada. O lo que mierda sea eso. Esto tiene vida. Tú tírale. Yo no tengo balas. Con el cuchillo del jefe anterior le voy a cuchillar. Ven. Ven. Macho, corre muchísimo. Ven. Ven, que te voy a hacer una cara nueva. Aunque tampoco creo que se pierda mucho. No, rájale todo lo que pueda. Se está centrando en mí. Au. Ven. No, no corras. Le morderé las canillas. Vamos. Tú raja, tú raja. Que da igual lo que... Ah, está demasiado lejos. Mi único punto débil. Ya está. Gracias. Mira, ahora te lo agradece el personaje también. Sí. Ahora le iré... O sea, escucharemos esto. Maldita tanis traidora. Uh. Uh. ¿Quieres el fusil? Pues... Sí, me vendría bien. Sí, sí, pilla. Los fusiles me gustan, pero los fusiles Jacobs no. Los fusiles Jacobs son una puta mierda. Toma tú eso que he soltado. Que has soltado, que has soltado, que has soltado. Una escopeta, pero eso tiene menos daño que la... Mi escopeta, vaya puta mierda escopeta que es. ¿Tiene menos daño que esta? No sé. Es peor en todo. O sea, esta ahora es mejor. La que más solta tú. Uh, de hecho me recuerda una que tenía con el... Sigo sin munición, así que me sirve de poco. Me recuerda una que tenía con el Kunzer, que era bastante de la polla. Le encuentro heridio por todos sitios. Pistolas. Todas las que quieras. Esto es una mierda. Sí, la verdad es que no son... No son cosas. A ver, tengo ya balas de escopeta, que si no no sé desenvolverme en este juego. Si... Ah, no. Es del Gerseran tirándose. No me voy a acostumbrar. Me voy a meter por aquí, por los pasillos. Eh, 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 eh. Ah, no. Psicopata es ardiente, macho. La escopeta no la voy a poder usar. Mira, me va a ser el tío. Joder. ¿De dónde coño...? Venga. No, puto suicida. Ey, aquí hay otro. Uh, pero bueno, macho. Me matan de la impresión. Déjamelo, es mío. Se estaban tirando hachas. Se estaban tirando hachas. Joder, pero vamos a ver. ¿Cuántos psicopatas hay aquí arriba? Me he subido aquí tranquilamente pensando que no había nadie a posta. Y mira todo lo que ha venido. A ver, ¿el jefe dónde coño salía? Que quiero tirar una torreta. O también hacerle... Mierda, ¿no? La tubería. Cállate que yo estoy a punto de caerme. Con la tontería. Me he quedado ahí a palanqui, creo que. Ala, 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 ala. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Au. Me ha explotado. Primero una granada de los tíos y luego un barril. Explotan mucho. Es que en esto, macho, ponen los barriles como para que los uses para matar a la gente. Y te acaban jodiendo más a ti. Por lo menos a mí me pasa, macho. ¿Dónde estás? ¿Dónde coño estás? Oh, oh. Vale, no hay demasiado barranco. Ah, ya muero. Ah, joder. Estoy atascado en una esquina misteriosa. Ah, la torreta. Gracias, torreta. Nada, no he llegado ni de coña. Con un poco de suerte la torreta matará a alguien. Vamos, torreta, macho. Vale, gracias. Voy a poder retirarte. Tengo algo que no sea de fuego. Que aquí son todos de fuego. Salvo ese. Que va a morir por ello. Es que eres un low, Juanpe, que has muerto. Es que no me revives, cabrón. Es que estabas a tomar por culo. O sea, pensaba que estabas aquí arriba. Me he vuelto a creverlo. ¿Dónde estabas abajo y yo? Oh, mierda. No estaba por culo. Estaba aquí. Estabas ahí abajo y yo estaba aquí arriba. Y mira, joder. Haces así, guay va. Es lo intentado. Ya he llegado. Bueno, espérate. Hay que matarlo con escopeta, vale. Tengo una preparada. Con pocas balas, lo cual... Bueno, no, no, no. Ok, con el tengo 65. Y la tiro porque me sobran. Pero dos cabrones de esos. No gustan nada. Vamos, torreta, yo te apoyo. Bueno, demasiado para la torreta. Esa ya va ardera hasta su muerte. Qué mal que estabilco. Ey, 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 ey. Ey, au. Espérate. La escopeta, déjame que la saque. Bájale un poquillo de vida. Intento, pero no le baja. Qué coño está. Míralo, oye, esta gazapa de Isian. Qué haces, qué haces. Guay, guay. Matarle tirando la escopeta contará. Espero que sí. Estoy muerto, cabrón. Guay, guay, guay. Espérate, déjame acabar con él. Porque si no, él acaba conmigo. Ah, le has matado tú. Perfecto. No sé con qué, porque no le estaba disparando. Sí, con escopeta, ¿no? Entonces, no. Lo habrá matado el fuego, entonces. Pero entonces, ¿por qué has revivido? Ah, subir de nivel. Vale, vale. Todo va bien. Tanto que tiraré la escopeta. Solo pueden existir 6 sirenas al mismo tiempo en todo el universo. Y que me subo... Oh, oh, oh. Lo más cheto, eso ni se pregunta. Esto está cheto. Pero es que esto lo... Au, au. No ha sido una buena idea. Voy a morir, Juan Pedro. Voy a morir, he muerto. Dios, no, tío. Es inquietante. Así es símbolo de corazón en la puta cabeza cuando me revives. ¿Era necesario? Sí, tu personaje. Por aquí hay vida. Bueno, algo tengo. De hecho, ¿eran ya los cuatro? Claro. No ha sido tan difícil con dos personas. No se dan las cuentas. Ah, sí. Pistola, camper, escopeta y cuerpo a cuerpo. Vale, puede ser. Pero demasiado poco eridio. ¿Por qué me pone que es peor? Si... Solo es por 3. Pero... A ver, tengo que sopesar los pros y los contras. Vamos a probarla. La forma mola un puto huevo. Sí. Ah, no. Pero dispara proyectiles. Joder. Ah, no. No me gusta ese estilo de... Eso está chetísimo. La quieres tú. Toma. No, yo no uso escopetas. Da igual. Pues las vas a empezar a usar ahora. Pero que digo, que la he soltado. Que no me gusta ese estilo de arma. No sé por qué. Prefiero que dispare como una escopeta. No que dispare como un lanzagranadas. Y... Es por... Por salirnos otra vez. Y hemos cumplido la misión. Ha sido más... Fácil de lo que esperaba. Están... Ya nacen los asesinos como antes. Es un buen día. Pleno de oportunidades. Vender Morrayator. Morrayator. Todo. Y este... Es mejor en todo el que tengo. Pero me quita vida. Y eso no es bueno. ¿Estás? Ah, sí. Estás, ¿no? Alá. Vamos, sí. Vámonos. Y no estás guardando. Lo cual es una novedad. No. Hay que estar guardando las 24 horas. Así ya... Tío, jugar a cuatro es un porculo. Así está guardando. Está en un menú. Está guardando. Así me cago en la hostia. Tardo menos a pata. Que por el puto viaje rápido. Sí. Y además de que... Cuando abres... Alguien abre un menú. Sí. El juego se laquea por alguna razón. Pero eso a lo mejor era porque estaban jugando en redlock. Alguna pollez, tío. O porque mi consola es de las viejas. Y... Y le cuesta que me gustes. No lo sé, tío. Pero yo noto que me va peor que el resto de la gente. Es un puto menú. Y el coche. Aquí no está. Nos lo ha robado el perro. Estaba claro. Desplegar... Sí. ¿Por qué no? Igual va. Es más, conduce tú. ¿Sí? No. Ah. Bueno, pues ahora te jode si conduzco yo. Entregar... ¿Lo ves? Noooo. El caso es que yo también estoy guardando. Veo el símbolo de la puta cámara ahí tocando los huevos. Ya, veo que le ponen a posta los puntos de guardado al lado de los viajes rápidos. A posta para joder, macho. Así que guarden ahora, así joder. Para tocarte las pelotas. Y ahora, bueno, pues a las tragaperras. Ah, pues es verdad. Tenemos más dinero. Primero entregamos la misión y luego las tragaperras. Ah, habrá que aprovechar que ahora valen 100 o ciento y pico. Sí, sí, ahora valen menos. Pueden dar alguna... Bueno, pueden dar eridio. A mí es para lo que más me interesa, la verdad. Algunas machetas le toca, pero eso es la menos veces. Si te digo lo que me cuesta a mí, ahora en difícil... Pato. 8100. La madre que te parió. Una partida. ¿Cuánto dinero te dan las cosas? ¡Infinito! Sí, la verdad es que por cada misión te puedes sacar a lo mejor 20.000 o 30.000 solo de billetes. De estos que hay por el suelo. Joder. Mala recompensa. Si mala recompensa otros 20.000, pues te llevas bastante. Porque claro, no tienes que morir. ¿Lo ves? Porque morir te sopla 9.000 cada vez que tienes pasta. No me gusta. No me gusta. Sí, ¿qué? Que digo que no me gusta este traje, me lo voy a cambiar. Cámbiatelo. Que digo, vamos a hacer yo creo que esta misión secundaria. Y cuál es la otra que habíamos dicho. El doctor... ¿Cómo se llame? Doctor muerto. Sí, esa es bastante fácil. Sí, el rival del doctor Zed. Sí, vamos. Que esa seguro que la tenemos que haber hecho hace media hora y... O sea, va a hacer un huevo tiempo. Es bastante más fácil que esta. Sí, bueno, esta no nos ha costado demasiado. Bueno, es que tenemos nivel 10, tío. Tenemos más nivel 10 que deberíamos. A ver... Eh... Yo voy a ir por la ruta de abrir cajas a ver si eridio. No. No. Que lagueo llevo... Vale, ya. Tampoco, pero hay algo... Solo tengo 3000 de pasta, no lo comprendo. Debería subirme también los puntos de mejora estos de cabronazo, que nunca me los subo. Voy a ver qué tengo por ahí. Pero antes... Vamos a ver. Wow. Estas cajas han hecho lo imposible para evitar ser abiertas. Luego tenían balas de mierda. Hostia, sí. Abrir, abrir, abrir la caja. No. Sí, creo que no. Perdón. Da igual, pero confiaré todo en esta caja de aquí. Y tampoco hay eridio. Maldito eridio. Perdón. Buen estornudo. Buen estornudo. Es un estornudo espontáneo. Ahora, teníamos bastante eridio. ¿Tú encontraste por ahí un huevo? Voy a comprar cosas. Y por cosas quiero decir capacidad de la mochila. Espérate, aquí hay un fallo que no estoy dejándome los cuartos todavía. Eso iba yo. Los he te visto. Ah, porque no hay... A ver si luego, si encuentras parecido a uno de eridio me vendría muy bien. Va a subirme algo más. Toma. Arma lila. O sea, cabrón. Oye, tío. La puta primera. Es una puta mierda, pero no flate. Otra vez, otra vez. Ah, arma verde de mierda para vender. Venga, hombre. Toma, traje. ¿Qué traje es? De sirena. El lado de sirena ya lo tengo. Yo no tengo sirena, así que... Lo vendes. Vamos. Quiero comprarme un coche nuevo. Uy. Otro arma. Nos vamos a arruinar haciendo esta puta mierda. Joder, solo me dan cerezas. Mira, una camper que es verde, pero creo que es mejor que la que te ha salido lila. No es mala. Parece guay, tío. 101 de ataque y fuego. No, pero solo tiene 3 puntos más de ataque y todo lo demás me lo baja. Así que píjatela tú. Joder, tío. ¿Pero cómo tienes tanta folla? No lo sé. Bueno, toma, Juan, que te regalo eso. Ahí. Ya está. Es que a mí me sale mierda, así te sale todo lo puto mejor. Puto Neckar. Bueno, otra bomba. Mira a mí. A ver si es más bueno que este. Ah, pero es que no me gustan de... Me gustan las ametralladoras... O sea, las Jekos me gustan de todo menos las putas ametralladoras. Macho es lo único que me dan. Esto es ridículo ya. Dinero. La mía está trucada. Hombre. Eh, modelo de asesino. ¿Tienes el modelo este de asesino, Juanpe? ¿Qué te parece eso? Oth de Vladoff. Eh... Creo que no. Si no te pone ya está desbloqueado en letras rojas gigantes. No. No lo tengo. Pues pídate tú la pipa. A ver, a ver. ¿Qué tal es? No, te la puedes quedar. La mía es bastante mejor. Y el Jekos. Jekos, te digo. El traje de Jekos con la sirena lo desbloqueé. Mola un puñao. Puta mierda, macho, me dan. Otro arma, macho. ¿Qué pasa? Ya, si no me sale nada bueno en una o dos jugadas, le dan por culo. Dinero. Ya, me estoy... Posible, Andy, que le den por culo. Me estoy forrando armas, tío. Como una profina. Ay. Comete mis bombas porque, macho, me han dado tres. A ver, te han dado... Yo qué sé. Pareja, trío de todo. Te ha salido. Escuchar dispositivos Eko, porque sí. Pon la misión ya del... Del doctor. Ah, sí, es verdad, que ya la tenemos cogida. Estaba buscándola. Ey. ¿Cuándo hemos cumplido? ¿Has entregado esta misión? Sí, claro. No me he dado cuenta. Esta se vende por algo más de pasta. Unidos a los impasores carmesías.